Se abren las puertas del tanque para recibir a dos emprendedores con un revolucionario negocio de origen natural. Hola tiburones, yo soy Janice White. Y yo soy Jeff Dovny. Y estamos felices de estar aquí para alimentar de plantas a los poderosos habitantes del tanque. El mundo de las plantas es maravilloso y está lleno de familias y especies. Una de estas es la famosa cannabis. Esta familia nos presenta dos fenotipos principales. La cannabisativa o marihuana y el cáñamo industrial o hemp. El cáñamo contiene una serie de compuestos llamados fitocannabinoides. Y aunque hay muchísimos, hoy solo vamos a hablar de uno. El CBD o cannabidiol. El CBD es un cannabinoide no psicoactivo que nos otorga beneficios antiinflamatorios, regula los sistemas y mejora la actividad celular. CBDVs es la primera marca mexicana de productos naturales con CBD que busca atender a los problemas cotidianos que afectan nuestra calidad de vida, exponiéndonos a algunas enfermedades y otros problemas de salud física y mental. Ambos fuimos atletas de alto rendimiento y hoy somos casos de éxito en el consumo de CBD. Nos ayuda a manejar la inflamación y el dolor del cuerpo, así como el estrés y la ansiedad de la vida de emprendimiento. En 2019 abrimos CBDVs.com y comenzamos a vender en todo el país. En 2020, a inicios de la pandemia de COVID-19, implementamos un sistema de entrega el mismo día y nuestras ventas en línea incrementaron 500%. Y estamos listos para la expansión regional e internacional. Tiburones, hace un mes exactamente, una empresa de cáñamo se vendió por 7.2 billones de dólares. La razón, la FDA aprobó un producto basado en CBD. Así que el resto del mundo ya ha avanzado en esta revolución natural y México no debe de quedarse atrás. Tiburones, los invitamos a unirse a la revolución natural con $950,000 pesos y una línea de crédito a cambio del 8% de nuestro proyecto. ¿Quién le dice sí a CBDVs? Primera pregunta, ¿cuánto vendieron el año pasado? Nos hicieron el incremento, pero no el número. En 2020, $4.5 millones de pesos. Antes de que avancemos, los quiero felicitar. El pitch estuvo excelente. Muchas felicidades. Muchas gracias. Sí. Lo hicieron muy bien. Muy bien. Felicidades. ¿Cómo se dividen los roles en la compañía? Cuéntenos. Bien. Todo lo que ven en los productos que están en sus mesitas al lado. Yo hago todo lo de afuera y Jeff se encarga... Todo lo de adentro. Todo lo de adentro. Yo soy CEO, él es CFO y entonces él maneja la producción y yo manejo la empresa. Jeff, déjame hacerte esta pregunta. ¿Esto ya pasó cofepris en México? Sí. ¿Tienes permiso de cofepris? Sí. ¿Como suplemento alimenticio? Estamos en tres categorías. La primera es suplementos alimenticios, alimentos y cosméticos. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Usaron la palabra CBD? ¿Usaron la palabra cannabis? ¿Usaron la palabra...? Al final del día, esta es una derivación de la marihuana. Es parte de la familia de la cannabis. ¿De la marihuana? La cannabis es una familia. Lo que quiero es exactamente eso, que me expliquen. Si yo entrar a este negocio, alguien podría decirme, Arturo, estás vendiendo marihuana. ¿Por qué? En un porcentaje chiquititito, sí. En cero. Eso es lo que quiero que me explique. Ok, la cannabis es como una familia, como los cítricos, ¿no? La marihuana es un tipo de cannabis y el cáñamo industrial o hemp es otro tipo de cannabis. La diferencia entre estas dos plantas es que la marihuana produce mucho THC o tetrahidrocannabidol, que es el componente psicotrópico de la cannabis. Lo que dijo Rodrigo, entonces, no es cierto. Tiene tantitititita marihuana. No es cierto. Nuestro producto contiene 0.0% de THC. Ya ni se felicito, o sea, se ve que sabes. Pero a ver, justamente esa empresa, Jeff, que consiguió una autorización de CBD para uso medicinal, a raíz de eso, el CBD en Estados Unidos tiene que ser medicamento para uso terapéutico. ¿Te doy un tip? Vas a bailar de todas, todas. No, no, pero es que mi pregunta es, ni un suplemento, ni un alimento, ni un cosmético puede tener ninguna propiedad terapéutica si no tiene un estudio clínico que lo respalde, como la empresa de Estados Unidos que sí lo hizo y sí lo logró. ¿Cómo pueden decir que te ayuda a cualquier cosa? Porque eso no se puede decir. Nuestra marca es una marca de lifestyle. Nosotros ofrecemos su estilo de vida y ofrecemos alivio a los males cotidianos de todos los días. Pero espérame, es que cuando hablas de alivio tienes que hablar de estudios clínicos y concentración y monografía de FDA. Alivio tienes que hablar... ¿Sabes qué? Cómete dos gomitas para que te calmes y entiendas. No, es que yo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Lo que están haciendo es un gimmick publicitario de CBD sin estudios clínicos para que provoque un efecto en el organismo. Diferimos. Bueno, yo como diferimos y no estoy de acuerdo, yo estoy fuera. Muchas gracias. De todas maneras ni lo querían, no se preocupen. Es la única manera en la que podríamos haber empezado este tipo de industria, este tipo de empresa. Es con permisos. Con permisos, claro. Pero es un permiso con el que puedes poner un ingrediente que no puedes decir nada del ingrediente. Como si le pones aceite de chía y dices que el chía cura no sé qué cosas. Ok. Vamos a hacerlo democrático. Levante la mano, incluidos ustedes, todos los que ya quieren que se calle Rodrigo. Está bien. Quiero escuchar qué dice Marcos porque ha estado muy calladito. Yo sí creo en este producto. Sí creo que hay que hacer pruebas clínicas de todo tipo. Estoy de acuerdo. ¿Pero por qué si ya crees? Ah, no, ya votaron. Creo. No estoy seguro si tengo un conflicto de interés. Tengo una participación en unas tiendas que venden productos de CBD y de hemp. No estoy seguro. ¿Pero tiene marca propia? No tiene marca propia. Entonces llévanos a tu tienda. Pero creo, y además son un chorro de tiendas y están creciendo como no tienen idea. Sí, todo esto está creciendo muchísimo. Yo les quiero decir una cosa. Yo soy cliente de ustedes. Yo compro CBD y me encanta su negocio. Me encanta. Y lo más importante es, me encantaron como emprendedores. Sí, yo también estoy de acuerdo con Ale. A mí también me encanta. Y me gusta, uno, que tú seas la CEO. Dos, que sean tan apasionados y que vivan, desayunen, coman y cena, porque es el tipo de emprendedores con el que nos gusta asociarnos. Queremos hacerles una oferta de estos $950,000 que están pidiendo, pero por el 15% de su compañía. Con todas nuestras ganas, con todo nuestro conocimiento de producción en línea y en grande. Pueden tomar la oferta ya. No se tienen que esperar a todos los demás. Casi no falta nadie, nada más Marcus y yo. Estamos súper listos, súper listos para escuchar. Ya no los escuchen. Nada más tantito. A ver qué tienen que decir. Yo le entro con ustedes. Si no tengo conflicto y si sí tengo conflicto, no. Y de todas maneras tratamos de meterlos a las tiendas. ¿Qué les parece? Esa es mi oferta. Va. Pero por un porcentaje mayor, porque a mí sí me gustaría tener un poco más de la compañía, no un 5%. La oferta, incluyendo a Marcus, si es que puede y no tiene el conflicto de interés, sería que tuviéramos 10, 10 y 10% de la compañía por un millón y medio de pesos. 500, 500 y 500. Plus una línea de crédito también. Claro. Claro, con Marcus facilísimo. ¿Qué van a hacer? Yo y Miguelito. Ay, es que te has tardado mucho. Yo tengo que estudiar mucho más esto para estar seguro que no tiene ni un punto cero, 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 uno de alguna droga de nada. Creo que tienen dos ofertas muy interesantes. Les puedo ayudar a negociar si quieren. No, no. Pero, los felicito, qué buen piche hicieron, pero yo estoy feliz. Muchas gracias. O sea que tienen hasta ahorita dos ofertas. Una de un millón y medio por el 30% y una de 950 mil por el 15, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Pues muchas gracias a todos por esta oportunidad. La verdad es que sí, estamos súper emocionados y contentos de haber podido traer una marca como esta a este foro, a esta plataforma. Y estamos muy contentos de aceptar la oferta con... Women Power. Eso, tenemos un trato. Gracias, muchas gracias. Y Marcos... ¿Por qué no negociaste? Tocarte la puerta. Está abierta la tienda, ¿eh? No se preocupen. Tenemos un trato, chavos. Tenemos un trato. No necesitamos negociar, estamos súper, súper dispuestos y listos a trabajar. Felicidades, muy bien. Tenemos un trato. Qué emoción. Gracias. Qué felicidad, chavos. Bye, socios. Afortunadamente, nos llevamos a dos tiburonas. La verdad, me siento feliz de que sean mujeres y tener un equipo de mujeres a mi lado me hace muy, muy feliz. La emprendedora es una bala. Es una bala. Es una bala. Es una mercadóloga que les vendió a ustedes. Vas a ver. Vas a ver qué negociazo va a hacer. Por último, hicimos la tarea y cerramos con uno de los pitches más controversiales de la temporada. Hola. Soy Natalia y hoy les vengo a contar sobre mi proyecto Homework Dealer. Mi proyecto ayuda a estudiantes con sus tareas. Ayudamos desde, digamos, una corrección de estilo hasta hacerles la tarea. Ay, Dios. Wow. Sabía que iban a hacer esas caras. Les platico. Yo era niñera, era un verano. Me habla una amiga y me dice, este, oye, un amigo está cursando tal materia y necesita ayuda con sus actividades. ¿Le puedes ayudar? Entonces me contacta con este cuate y lo hago. Y ahí descubro una oportunidad de negocio bastante buena, bastante rentable. Así nace Homework Dealer. Les voy a platicar un poco sobre los números. En 2018 cerramos... Antes de que nos platiques de los números, Nati, perdón que te interrumpa. Sí, está bien. Lo que haces es cobrar por hacer tareas de otros. Sí. Estoy fuera. Y déjame decirte porque yo creo que este país lo último que necesita es a jóvenes tramposos. ¿Puedo reaccionar a ese comentario? Por supuesto. Arturo, ¿nunca hiciste trampa? ¿Copy paste? ¿Nunca copiaste en un examen? Te voy a decir algo peor. Troné. Natalia, a ver, termina de decirnos los números. Ok, los números. En 2018 cerramos con ventas de un millón y medio. La utilidad es del 30%, casi medio millón. Son 477 mil pesos. Tengo 41 colaboradores. Ellos ponen los precios. ¿Qué nos estás pidiendo? Yo les estoy pidiendo 750 mil pesos a cambio del 30% de mi empresa. ¿Tú cuánto cobras? Yo cobro el 30%. ¿Para qué lo voy a usar? Yo lo voy a invertir en una plataforma en donde se automatice la relación con el cliente y migrar hacia un servicio más transparente con los grupos de interés. ¿Quiénes son los grupos de interés? Desde luego las universidades. Desde luego las empresas. Cada vez son más empresas quienes hacen uso de mis servicios. No entiendo la parte positiva. Ya entendí la parte negativa por la cual se salió Arturo y por la cual yo estoy a punto de salirme. Estoy totalmente de acuerdo con Arturo. ¿Pero qué? Totalmente de acuerdo, ¿eh? De que esto de copiar se me hace nefasto, ¿no? Pagar porque te hagan tu tarea. Sí, está peor. Pero todavía no dices la parte interesante, todavía no dices la parte positiva. Entonces, no entiendo, pero la otra parte... Eso no va a existir. No, no, pero yo le pregunté a Dani muy claro. Oye, ¿te pagan porque hagas tu tarea? Y me dijo sí. A ver, vamos a pensar. Hay un estudiante que tiene tareas de diferentes materias, química, física, lo que sea. Te manda la tarea y dice, esta es la tarea de física. Te lo manda y ¿cuál es tu interacción con él? Yo tengo un pool de colaboradores que esos colaboradores no han tenido acceso, digamos, a esa universidad de paga. Está el estudiante, él te manda, tú cotizas la tarea o cómo está? El precio lo pone el colaborador. Ok. Se bocean las tareas, los colaboradores alzan la mano y con base en el perfil se le manda una propuesta al cliente. Sobre esa propuesta económica y del perfil, el cliente elige, quien quiere que lo atienda, paga y después, una vez entregada la tarea, se le libera el dinero al colaborador. Pero, ¿estás consciente del daño al intelecto y desarrollo que esto causa? Y me parece increíble que creas que estás haciendo un negocio... Creo que hay algo que yo no estoy entendiendo o tú no estás entendiendo. O sea, alguien aquí no estamos entendiendo. Yo lo entendí desde el primer segundo. O sea, yo no solamente estoy fuera, sino yo te quiero dar el consejo que si tienes la oportunidad de poder hacer la tarea, que los obligues a interactuar, a que aprendan de alguna manera. Ya los tienes ahí. Claro. Pero lo que haces, se me hace incluso inmoral de alguna manera. Sí, correcto. Es amoral. Ilegal no es. Trata de dar... No, ilegal no es. No sé si es ilegal o no, pero... Es fomentar la corrupción, la mentira, la trampa en este país. Desde que están en la escuela, que es cuando tienen que aprender principios y valores. Correcto. Yo estoy fuera. Eso, correcto, sí. ¿Pero nos vienes a proponer un negocio amoral? Sí. ¿Sabes qué? De veras, no puedes ni siquiera pararte ahí enfrente. Yo estoy fuera. Yo también estoy fuera. Carlos. Hay muchas gentes a las que sí les puedes dar una mano para que hagan su tarea más completa o que la puedan hacer, pero sin relevarlos del intentar hacerla y que hacerla lo mejor que pueden. ¿Qué pasa? Yo como estudiante me di cuenta de las deficiencias del sistema educativo. Me di cuenta que no es suficiente los temarios. Yo vengo aquí a centrarme en qué podemos hacer para aprovechar la plataforma que hoy en día tengo para hacerlo una oportunidad de negocio. Entonces, no te puedo apoyar. Estoy fuera. Bueno, les agradezco de todas formas, me gustó conocerlos. Yo me paro aquí con el orgullo porque tal vez no lo di a entender bien. No, 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 no lo expliqué. No lo expliqué. Fuiste muy clara, nena. Esto es como ayudar a alguien en la calle que no tiene cómo salir adelante. Robándole al dejunto. Te invito a robar y tú vende lo que robaron para ayudar a él. Es como los huachicoleros de ahorita que les dan una cubeta de, les das empleo, les das ingresos de algo. ¿Robado? Robado. No, porque. Sí, nena. No, porque aún el cliente que más tareas nos pide, aún tiene que presentar la presentación que le hicimos. Pues sí. Aún tiene, exámenes no hacemos. Ah, bueno, ah, bueno. No, es que nos los han pedido. O sea, nos los han pedido. O sea, nos han pedido una serie de cosas que les decimos, eso no hacemos. Esto daña la intelectualidad de la persona. ¿La intelectualidad? Pero la gente tiene. No, 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 la moral. El cobrito. El cuate que no estudia merece tronar. Natalia, ¿te puedo dejar una tarea? Claro. Necesitas leer alguno o algunos libros de principios y valores. Es urgente para que encuentres adentro de ti una integridad. Que te haga darte cuenta que este no es el camino ni para ti, ni para los estudiantes, ni para los que hacen las tareas. Muchas gracias, Natalia. Gracias, un gusto. Gracias a ti. No puedo creer cómo lo defendió. Ella tiene que cambiar, porque es una chava inteligente. No, ¿qué crees? No estoy seguro si ella misma piensa que está haciendo bien o no. Tú sabes que quedó reprobada. Si alguien está desaprovechando sus colegiaturas, o si simplemente no puede hacer la tarea, o no quiere, o no sabe cómo, o lo que sea, hay mucho mérito en quien sí está aprovechando esa oportunidad y está siendo útil. Y pues eso tiene mucho valor. Y esto siempre ha pasado. Y quien diga lo contrario es simplemente un hipócrita. ¿De veras, Arturo? ¿Nunca hiciste trampa en tus exámenes? ¿De veras? ¿Qué tal? Esta pareja cree que hasta los artículos más clásicos pueden regresar para quedarse. Hola, tiburones. Mi nombre es Nitzia Paola. Yo soy Jesús Dávila. Somos creadores de Payols, una empresa dedicada a la manufactura de productos ecológicos y 100% mexicana. Cuando yo conocí los pañales ecológicos, me di cuenta que esos estaban fabricados con alto porcentaje de materiales sintéticos y de poliuretano laminado. Fue así que decidimos emprender innovando con nuestros propios diseños. Queremos incorporar al mercado productos de bajo impacto ambiental, cuyo componente principal en su manufactura es el algodón, por los beneficios que representa para la piel. Iniciamos manufacturando pañales ecológicos y a petición de nuestros clientes por la calidad de los productos, empezamos a desarrollar una alternativa también para el público femenino. Comenzamos fabricando 600 piezas de manera mensual. En el año 2019 tuvimos una producción de 18 mil productos, lo que representó un ingreso bruto de más de 9 millones de pesos. Cabe resaltar que Payols inició con una inversión de 50 mil pesos. Tenemos una tienda en el Centro Histórico, de igual forma vendemos por las redes sociales, tenemos una página de internet y también nuestros productos se ofertan en plataformas de e-commerce. Payols busca una inversión de 2.5 millones a cambio de una participación del 10% en la empresa. Yo quiero empezar felicitándolos, 9 millones de pesos de ventas el año pasado, empezando de nada, con una inversión de nada, de verdad, son esos casos de éxito que hay que aplaudirse, así es que de verdad, muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. ¿9 millones vendiste el año pasado? Fueron 9 millones en la venta total, nosotros el año pasado vendimos 2 millones 200 mil aproximadamente. Te desfelicito. Pero a ver, déjame entender la diferencia entre los 9 millones y los, ¿por qué dijeron 9 millones de pesos en el 2019? Fue un error porque yo iba a dar mis números, entonces... Y se adelantó. Se adelantó y por eso se... ¿Cuánto vendiste el año pasado? El año pasado vendimos 2.2 millones de pesos y en total de las ventas han sido 9 millones a partir de que iniciamos. Platícanos año por año, de hace 3 años para acá. 2017, 1 millón 800. ¿2 mil 18? 2 millones. Y 2 mil 19, 2.2. ¿Podemos ver muestras? Sí, por supuesto. De esos 2 millones del año pasado, 2 millones 200, ¿qué margen? Nosotros en nuestros costos estamos en una tercera parte. El costo, una tercera parte del costo de material. Exacto, nuestra... Sí, exacto, son... No te creo, estás haciendo bolas con los números. Ustedes hablan que son productos sustentables y ecológicos. ¿Me pueden explicar esto? El producto, esa es una edición especial que tenemos para regalo. Entonces, hay ediciones especiales que dentro de la misión de la empresa y de la creación, que lo consideraron hacerlo ecológico y sustentable, ¿las ediciones especiales permiten que no sean sustentables? Nuestra misión es que los productos sean reutilizables. O sea, este es un pañal reusable. Es correcto, es un Italia. Lo empieza a utilizar un bebé desde que pesa aproximadamente 4 kilos hasta que lo deja prácticamente en un promedio de 2 años. Una empresa de pañales de algodón que tal vez... ¿Cuántos años hace que existen los pañales de algodón? ¿100 años? Hernán Cortés usaba pañales de algodón. ¿Por qué creen que vale 25 millones de pesos si gana 600 mil? O sea, no es una aplicación donde le aprietas y se cambia el pañal. Son pañales de algodón. ¿Por qué valdría su empresa 25 millones de pesos? Bueno, ¿por qué el pañal se puede decir que es innovador? Porque es práctico, no es como el típico de franelita en donde tú tenías que poner el plástico, el fajerito, etc. Estos pañales ya vienen listos para ser utilizados. Y están diseñados para lavarse en lavadora. ¿Por qué vale tu empresa 25 millones de pesos? Ok, ¿por qué vale? Uno es la empresa y la capacidad de nosotros para empezar desde 50 mil pesos, que fue nuestra inversión inicial, y de ahí, en prácticamente seis años, tener incluso la única tienda y la primer tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Dímelo en números, si se puede, te lo agradecería. Porque nosotros buscamos un socio estratégico para que con nuestra capacidad y con la de alguno de ustedes podamos llevar estos productos a dos millones. Esos no son tus números. ¿Pero qué tiene que ver eso con que valga 25 millones? Ok. Perdón, yo estoy fuera. Te lo voy a poner un poquito más fácil. Tengo utilidades de 600 mil pesos. El 10% que le estoy ofreciendo a mi socio es que él se va a llevar todos los años 60 mil pesos. ¿Eso qué iba a decir? Como estás ahorita en ventas, no me hagas así. Es que son ventas, no son sueños. Es la realidad de hoy. 60 mil pesos. Entonces, a mi socio le va a llevar... 40 años. Suponte que quisiéramos comprar tu parte. Es que pedirle un banco, dos millones y me... Lo más bajo que me va a cobrar es 10%. Entonces, ¿cuánto voy a pagar de interés al año? Dime. El 10%. ¿Cuánto es? La empresa... Sobre mi inversión, dos millones y medio. Me va a cobrar el banco el 10%. ¿Cuánto me voy a tener que pagar de interés por haber entrado contigo? Doscientos... El 10% de dos millones y medio. Doscientos cincuenta mil pesos. Conócete los números, por favor. Y tú me vas a dar... De esos 250 mil que yo tengo que pagar por haber entrado contigo, me vas a recuperar 60 mil. ¿Cuándo? No tienen ni idea, con todo respeto, cuáles son sus números. Principalmente, está apuntando cuánto te costó y cuánto de utilidad y cuánto estás vendiendo. Si no conoce nada de eso, ni su mercado, ni su producto, ni sus números, nadie les va a invertir. Por eso es que yo estoy fuera. ¿Cuántos pañales estimas tú que necesita la vida de un bebé? Un bebé sí utiliza pañales desechables, utiliza alrededor de... ¿De este? De cinco mil a seis mil pañales desechables. Con ese, son 15 pañales para que un bebé pueda usar únicamente... En todo el ciclo de vida de los pañales que usa el bebé. Exacto. 15. 15. El tema de los números, mínimo, si un bebé compra uno de nuestros pañales, estamos hablando que serían dos millones de pañales anuales. Bueno, pero eso es una fantasía. No es una fantasía, porque... O sea, a ver, ¿tú realmente crees que todos los bebés de México van a comprar un pañal que se tiene que lavar a mano en la lavadora? ¿Realmente piensan que existe esa posibilidad? Sí existe esa posibilidad. Yo te digo una cosa, es imposible, no existe esa posibilidad. Desde un punto de vista de participación de mercado, no existe ninguna marca que tú puedas decir, y la arrogancia de decir, todos los bebés de México me van a comprar un pañal. Eso no es posible. Voy a tener el 100% de participación del mercado contra un producto que es el que se usa. Y con una metodología de uso de hace más de 50 años, es regresar a la incomodidad. Y siempre hay que pensar en el consumidor, porque el producto no tiene una funcionalidad y ecología que hay que ir de la mano con los dos. Yo estoy fuera. No creo especialmente con la evaluación que trae, porque sus ventas han crecido muy poquito. Entonces es muy difícil meterle tanto dinero en este momento a una empresa en donde no se ve el crecimiento. Entonces yo por eso estoy fuera. Se dieron cuenta por qué me salí, porque no me supieron contestar un solo número. Me preguntaron quizás si no respondiste. Pero cuando Carlos les preguntó cuál era el 10% de dos millones y medio y no le supieron contestar, casi me dio un infarto. Yo seguiría con mi venta diaria lo más rápido posible mientras esto sigue siendo atractivo. Pero no anden buscando socios extranjeros ni nacionales ni nada, porque con esos números no lo vas a encontrar. Yo por eso estoy fuera. Pues muchas gracias y felicidades. Todos preguntaban, pero no había forma de responderles porque no nos dejaban hablar. Dice Rodrigo a veces que es un buen jinete, pero un mal caballo, un buen caballo y un mal jinete. Aquí los dos son malos. Los siguientes emprendedores vienen decididos a desatar una oleada de placer. Tengo que nada, gracias por escucharnos. Para nosotros es un gusto ponernos a conocer. Yo me llamo Julia Andrés. Yo soy Fabiana. Y somos parte del gran equipo que es Maybe. Hoy en día somos bombardeados de contenido para adulto que distorsionan totalmente la realidad acerca de la sexualidad. Creemos que mientras mejor informados estemos, mejores decisiones son las que vamos a tomar. Con esta visión, nace Maybe. Una plataforma digital de educación sexual que te acompañará a poder tener un mejor entendimiento de tu sexualidad. Al día de hoy, creamos una comunidad de más de 100.000 personas que participan activamente compartiendo información, dudas e inquietudes siempre de la mano de nuestro equipo de sexólogos. Y bueno, entendiendo un poco la comunidad que creamos, decidimos formar nuestra marca de juguetes para adultos. La cual fue fundada el año pasado con 200.000 pesos y cerró con 7 millones de pesos en ventas ese mismo año. Al día de hoy, 10 millones de pesos. Estamos buscando 5 millones por el 10% o 10 millones por el 20%, dependiendo de la negociación a la que llegue. Los 7 millones de pesos fueron en el 2020. Sí. Ok. Y sus ingresos vienen únicamente por ventas. Por ventas. Toda la parte educativa es gratuita. Toda la parte educativa es gratuita. Nada más para entender el modelo de negocios. Por un lado, tienen la plataforma que es Meiji, que tiene explicaciones, cursos, enseñanzas sexuales. Correcto. Y por otro lado, tienen una tienda que venden productos que tienen que ver con eso. ¿Cuánto tiempo llevan con la plataforma? Un año. ¿Y vendiendo los productos? Diez meses, once meses. Déjame entender la plataforma que le llamas de educación. En esta página, alguien deja su pregunta y el sexólogo la contesta. ¿O es interactivo y es un chat? ¿O es un blog? ¿O es un qué? Las tres. En la página de internet escribimos los blogs, pero en las otras redes sociales tenemos a los sexólogos atendiendo las preguntas de nuestros... Eso en las redes. En las redes, sí. Tengo una pregunta. ¿Quién es su mercado meta? Ahorita el mercado que tenemos es principalmente mujeres, en un 80% y un 20% hombres. ¿De qué edad es? De edad, bueno, van desde los 18 años de edad hasta 50 años o más. ¿En su tienda venden puros productos de marca propia o venden productos de terceros? Sí, es marca propia. Lo padre de nosotros y lo que nos diferencia de la competencia que hay en México es que los demás son resellers. Todos los demás agarran marcas europeas, vienen y las venden y no es accesible para el mercado. ¿Cómo? Nuestro ticket es de 1.500 cuando su ticket es de 3.500, casi 4.000, ¿no? El ticket promedio es de 1.500. ¿Cuál es su margen de utilidad? 40% de utilidad. ¿Y cada cuánto envían la newsletter a la gente que está? O sea, la información y los nuevos datos. Sale más o menos en promedio como cada 15 días o cada semana. Sí, varía dependiendo de... Un correo a los 100.000 a la gente que está. Sí, y mucho va como de la temática. Ahora, ¿el newsletter tiene contenido y anuncios de nuevos productos simultáneos? Realmente no viene todo el contenido per se, pero te avisa, oye, si necesitas esta duda del tema... Hacen qué? 3 a 1, 5 a 1, 10 a 1, 20 a 1. O sea, 3 contenidos relevantes, 1 comercial. Un contenido informativo y 3 comerciales. Ah, ok. Mi querido Julio y Fabiana, mi... personalidad no es para entrar a un negocio de juguetes sexuales disfrazado de educación y por esa razón creo que lo están haciendo bien, van muy bien. Felicidades, pero yo estoy fuera. Gracias. Gracias. Mi comentario es muy parecido al de Arturo. Sí lo siento como un negocio de juguetes sexuales con un toquecito de educación, ¿no? No como lo presentaron que es un negocio de educación sexual con un negocio atrás de juguetes sexuales. Y yo por eso estoy fuera. Ok, gracias. Se me hace muy valioso lo que están haciendo. Sobre todo cuando dijiste el mercado meta, que es 80% mujeres, creo que es súper, súper valioso lo que están haciendo. Hace muchísima falta la educación sexual y creo que esta es una muy buena forma de abordarlo porque también este tipo de emprendimientos ayudan mucho en el empoderamiento de la mujer. Claro. La verdad, no es mi área de expertise toda la parte de e-commerce. No sé si les podría agregar grandes, grandes cosas y yo por eso estoy fuera. Muchas gracias. A mí me gusta mucho la parte de la educación sexual. Estoy completamente de acuerdo contigo. Dijiste, entre mejor informados estén, mejores decisiones tomamos. Yo igual no tengo nada de expertise en este tema ni tampoco en e-commerce. Apenas igual estoy empezando y por esa razón estoy fuera. Ok. Gracias. Gracias. Yo creo que desde el punto de vista de Mercadotecnia están haciendo bien las cosas, contenidos relevantes y después están vendiendo un producto que está bien. Las razones por lo que no me gusta, la evaluación es una verdadera locura. Por la razón de la evaluación, yo estoy fuera. Perfecto. Gracias por escucharnos otra vez. La experiencia fue muy padre. Suerte. Mucha suerte. Buenas tardes. Queremos que Mavis sea el referente de educación sexual y a consecuencia de vender productos, pero ninguna sex shop te ofrece el acompañamiento que nosotros te ofrecemos para que puedas empezar a conocer tu cuerpo y a toda la educación sexual. Ámate, descúbrete en el proceso. Y vibra bonito. Al final del día era un sex shop disfrazado de escuelita. Y para 50 millones realmente te tienes que identificar con esto y si no identificas, pues no. Estos emprendedores saben que un sí en tanque es lo único que importa. Hola, tiburones. Yo soy Juan Pablo González y bueno, tengo una confesión que hacerles. La verdad es que hoy no vengo aquí a presentarles un negocio. Los admiro muchísimo a todos, su trayectoria y su buen ojo para los negocios, pero quiero aprovechar más que nada las cámaras y la oportunidad para proponerle matrimonio a Melisa, mi novia. no friegue. No friegue. O bórrele. ¿Te quieres casar conmigo? No friegues. Dile que no. Dile que no. Di que sí. ¿Por qué, Juan Pablo? Sí, venga. Hablamos de esto cuando te dije que yo no estaba lista. ¿Por qué? Melisa. No. Melisa, espérate. ¿Por qué? Melisa, lo platicamos. No, te dije que no. No todos los anillos de compromiso terminan en un final feliz. Escenas como esta se repiten más de lo que se imaginan tan solo en México. Hola, tiburones. Yo soy Cristófer Sonreyes. Soy gemólogo y yo sí les quiero platicar de mi negocio. Se llama Novadiam Reciclaje de Anillos. En Novadiam nos dedicamos justamente a renovar la historia de esos anillos de compromiso que ya no tienen un uso. En realidad es que son bastantes. Lo que hacemos son dos cositas. Una es recuperar la inversión que tienen estas piezas que ya no se usan y dos que conserven el peso sentimental de tan importante joya. Tenemos tres grupos. El primero son los rechazados, los anillos que no aceptan. El segundo son los anillos que sí aceptan pero no culminan en un matrimonio. Cariñosamente les llamamos los descomprometidos. Y el más grande de los grupos es en realidad los que sí aceptan, sí se casan, pero después de un tiempo hay una separación y son los divorciados. También las estadísticas nos ayudan a ver un mercado muy amplio y creciente desafortunadamente o afortunadamente. Nos vas a regalar un anillo acá aquí en... ocho. En realidad lo que hacemos es le ofrecemos al cliente gracias. Cuatro opciones. El primero de esas opciones es evaluarlo. Valuarlo profesionalmente para que el cliente que ya sepa su precio pueda llegarlo a vender entre particulares. Gracias. La segunda opción como pueden ver por ahí es dejarlo en consignación. ¿Qué es esto? Que entonces pueda llegar un tercero que lo vea en nuestra plataforma y lo compre y de esa manera recupera el dinero. El tercero es transformarlo, es decir, fundimos y elaboramos otra pieza, ya sea unos aretes, un dije o unas mancuernillas como esta. Imaginen para mí decirles que este es mi ex anillo de compromiso. Está padrísimo. Y el cuarto servicio justamente es revenderlo a un mayorista. En cualquiera de estas opciones el cliente va a obtener por lo menos un 30% más de si lo llega a empeñar que es nuestra competencia directa. A pesar de que no hemos iniciado actividades formalmente ya traemos una experiencia de 11 años en el tema de joyería nupcial y lo que nos ayuda a hacer una proyección comercial de casi 6 millones de pesos para ventas en los próximos 18 meses. Estamos para eso solicitando 800 mil pesos por el 30% de la compañía. ¿Cuánto tienes de margen en esa venta? El 35% antes de inversión y el 65% post inversión. De hecho, el dinero lo estamos proyectando para poder bajar nuestros costos de instalación maquinaria. O sea, vas a vender 4 millones de pesos en un año, ¿no? Porque dijiste 6 en 18 meses. Es correcto. ¿De qué tamaño es la categoría? Año con año se están sumando 250 mil piezas que ya no tienen un objetivo. Esto lo obtenemos en primer lugar de INEGI, los divorcios. ¿En México? En México, sí, solamente en México. Y de ahí el segundo que serían los descomprometidos. No hay una estadística aquí, pero sí en Estados Unidos. ¿Cuál es, de esos 250 mil, ¿cuál es el precio promedio? Es de 2,140 el precio promedio. ¿Pero de la pieza? En 18 mil pesos el precio promedio. Yo sin preguntar tanto de números y de lo técnico, creo que tu evaluación es correcta. Correcta, entre comillas, porque no has empezado con esto. En realidad, sí, tenemos una preventa de 90 piezas ya, que son aproximadamente 200 mil pesos. ¿Una preventa o una precompra? Porque tú las compras, precompra. Sí, tienes razón, precompra sería. Precompra. Aquí el problema es hacer negocio con que más gente se separe y se divorcie. Es exactamente a donde iba. Te iba a decir, antes de ver los números, yo no me sentiría contento haciendo negocio con la tristeza de los demás o el infortunio de los demás. Por esa razón estoy fuera. Yo también. Yo estoy fuera, es que hay tiburones aquí muy fresas, por eso estamos fuera, pero tu negocio es un negociazo. No es por fresa, pero, ¿sabes? Te tienes que sentir a gusto con un negocio y te respeto mucho tu negocio. Se me hace, además, una buena idea porque se me hace que hay un mercado importante, real. No, y tiene su parte de nobleza de que le optimizas el dinero a la gente que va a enseñar. Porque, de hecho, una persona me lo dijo, para mí es un trampolín para el nuevo comienzo. ¿Por qué idea contigo con respecto del joyero de la esquina? En primer lugar, yo tengo las credenciales necesarias. Yo tuve la oportunidad de estudiar gemología, lo que me hace más especialista para poder decir, esta pieza cuesta tanto. Un joyero normalmente no tiene esas credenciales. En segundo lugar, yo no compro las piezas, por lo tanto, no tengo un sesgo para que te la comprar barato, que todas las joyerías te la van a comprar barato. ¿Cómo se puede hacer esto masivo y de alguna manera digital? Está digital. Pero tú tienes que ver o los expertos tienen que ver físicamente la pieza. Es correcto. Pero primero tiene que haber un proceso de preselección de la pieza que va a llegar. No podemos simplemente recibirlas. Yo porque veo la parte de la logística de joyería todavía no probada y porque además todavía estoy buscando a quién darle el anillo, estoy fuera. Esta pregunta le interesa a mucha gente que nos está viendo. ¿Tienes novia? Estoy en búsqueda. Ay. Es tu cliente. Próximo. Bueno, primero para venderle y luego por si no funcionaba para que lo haga. Se me hacen que las dos. No, espero que no, mi querido compadre. Yo tengo también un problema de hacer dinero con tragedias que son a todas luces muertes súbitas que involucran sentimientos y por eso estoy fuera. Gracias. Entonces, Carlos está fuera, Pati está fuera, Rodrigo está fuera, yo estoy fuera y Luis, ¿te queda? ¿Qué se me hace? Yo estoy fuera también. No, la verdad es que no. Pues muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Chris. Y mira que sí, es buena idea. La idea es buena. La idea es buena. ¿Somos presas, Charlie? Yo, yo. ¿Qué pasó? Este, híjole, pues tal vez me faltó más preparación, tal vez el tema como tal vez difícil, lo mencionaron, pero bueno, yo estoy confiado que hay una oportunidad. La idea es buena. La idea es la vida. 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 ¡Gracias!